... Santiago Lanús, nació en Buenos Aires. Siendo adolescente, conoció en circunstancias providenciales las apariciones de Garabandal, ya que su misión y objetivo es la divulgación del mensaje de la Virgen, y en especial el de Garabandal en el mundo. Hay que imaginarse si le fue difícil a la Virgen encontrar apóstoles en España, que se tuvo que ir ni más ni menos que a Argentina para buscar a alguien que divulgara su mensaje. Entonces, Santiago, muchas gracias por estar aquí, por haber venido y por hacer lo que haces. En tus manos. El día 2 de julio de 1961, en Garabandal, España, se apareció la Virgen a tres campesinas, María Dolores Mazón, Conchita González y María Cruz González, y les entregó un mensaje para la humanidad. Unos 23 años antes de esa fecha, Parravecini había dibujado y escrito lo siguiente. La Palabra Celeste llegará a una aldea de España y se le escuchará, 1938. Orando sobre la roca del milagro en España, llegará un día la Virgen, llegará escoltada por el ángel Gabriel. Ella dará a las campesinas la mano, 1938. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgian, y para tocar el tema de Benjamín Solari Parravecini, el puente espiritual entre España y Argentina, las apariciones de la Virgen, es muy importante que hagamos historia, pero la verdadera historia, no la leyenda negra. Más que nunca, la historia no miente, miente en los libros. Así como Cicerón decía que si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño, si ignoramos la verdadera historia, si ignoramos lo que fue España para toda Hispanoamérica, y lo que quieren lograr con España y con Hispanoamérica, los poderes mundiales, si ignoramos todo eso, seguiremos creyendo lo que imperios como el inglés, como el norteamericano y en su momento el holandés, se empeñaron en hablar de una leyenda negra, de escribir la leyenda negra española, que hace un corte de nuestros hermanos hispanoamericanos con nuestra madre patria España. Nosotros éramos España, no éramos de España, no éramos esclavos, no éramos colonia. Teníamos los mismos derechos que los que vivían en la península, pero el inglés nunca pudo dominarnos con la fuerza e intentó la batalla cultural. Estos poderes se metieron en la política, se metieron en la sociedad, en el arte, en la cultura, en sus diversas manifestaciones, música, literatura, se metieron en el deporte y se metieron en la religión para dividirnos. Y ahora vienen por el tema espiritual. El tema espiritual no es que al inglés les importa poco o mucho que pensemos o no en Dios, no es que les atañe ese tipo de problema, es que saben que sin la espiritualidad, sin la fe, nosotros estamos intrascendentes en el mundo. Y es lo que quieren lograr de nosotros, la intrascendencia, para seguir dominándonos. Pero es hora de despertar y terminar con la leyenda negra que nos metieron. Yo me animo a decirlo, España, porque España, o sea, Argentina, gracias a la madre patria, pero la madre patria también de católica, para nosotros. Estaba, siempre pongo un ejemplo, y es que en Argentina, yo estuve en el seminario tres años en el año 81, 82 y 83, y me acuerdo que se decía que en cada diócese de Argentina había no menos de cinco o seis sacerdotes españoles. Y hoy es al revés, ¿no? Vienen de allí para acá. Porque es poco tiempo lo que pasó, no pasó tanto tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pero, ¿qué es lo que viene? Hay una promesa que otra vez reinará los sagrados corazones, el corazón de Jesús aquí en España, y volverá España a ser otra vez la capitana católica. Esto que para algunos, porque lo he hablado, no es palabra mía, parece que es imposible, por cómo están las cosas ahora, pues va a ser posible, Dios lo va a hacer. Pero, se van a dar algunas condiciones para eso, y ahí se van a dar cuenta. Pero España va a volver a ser otra vez la capitana católica. Y en Argentina también, un país muy mariano, y sin embargo ahora se está por aprobar la ley del aborto. En un país como Argentina, mariano, ¿no es cierto? Pero justamente Garabandal viene para cortar todo eso. Garabandal viene para que el mundo conozca el amor de Dios. Garabandal viene para cambiar el rumbo de las cosas como están yendo, en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, espero poder darles a ustedes un mensaje de esperanza, que es el mensaje de Garabandal. Un mensaje de mucha esperanza, un mensaje de amor de Dios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? España, porque España, o sea, Argentina, gracias a la madre patria, pero la madre patria también de católica, para nosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Cuando el hombre fuerte, y el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Llegará a España la visita de la Virgen en su día, día de las apariciones de la Virgen María en Garabandal, España, 2 de julio de 1961, día de las visitaciones de la Virgen en el calendario. Lo sorprendente de la psicografía que vamos a desarrollar y el escrito es porque el día que llega es el día de las visitas, de las apariciones. Es totalmente sorprendente. Bueno, y vemos los pinos. Se ven los pinos. Escaleras. La Virgen. Los pinos era la localidad de Garabandal, la localidad, la aldea de las apariciones, donde había nueve pinos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo puede ser que le demos tanto alimento, tanto dinero, tanto apoyo a un país que está quebrado? Y Perón decía y le respondía contundentemente Si tu madre necesita plata, si tu madre necesita alimento ¿Vos qué harías? ¿Te fijaría si tiene plata? ¿Si es fiable? O irías a socorrerla A la madre La palabra celeste llegará a una aldea de España y se escuchará España y la Argentina serán unidas por un puente espiritual sostenida por naves interplanetarias En ambos países morarán navieros blancos Para mí, cuando habla de que serán unidas ambos países por naves interplanetarias Es como cuando se escribió y se decía que Enoch fue llevado al cielo por carrozas de fuego Y cuando habla de ambos países morarán navieros blancos Y no es otra cosa que una alegoría a los ángeles Seres interplanetarios vienen a la tierra en paz El día 2 de julio de 1961 en Garabandal, España Se apareció la virgen a tres campesinas María Dolores Mazón, Conchita González y María Cruz González Y les entregó un mensaje para la humanidad Unos 23 años antes de esa fecha Para decir que había dibujado y escrito lo siguiente La palabra celeste llegará a una aldea de España Y se le escuchará 1938